Para mí es un país que se encuentra en Europa y que me puede enseñar mucho de la experiencia. También investigué sobre el diseño que hay en Portugal y creo que, y al principio creí que me podría ayudar mucho para mi carrera. Cuando yo llegué aquí fue muy diferente, fue un cambio muy drástico para mí, porque para empezar el idioma yo vine con muy poca o casi nada de conocimiento del idioma portugués, pero las personas se abrieron y me ayudaron a entenderlo y a practicarlo. Todos los maestros tuvieron la facilidad de ayudarme, todos prestaron atención a mí y a mis compañeros extranjeros también. Por lo cual si alguien, si algún mexicano o alguna persona de otro país quiere venir aquí, la verdad es muy recomendable. También por el clima, la ciudad es muy, muy hermosa. Las personas, aquí es la capital de Portugal y está llena de extranjeros, por lo cual no simplemente te vas a hacer amigos de portugueses, sino que también te vas a hacer amigos de personas de todo el mundo. Lo cual tu mente se va a abrir a nuevas experiencias y a nuevas formas de pensar, que al final de cuentas que a eso venimos, a tomar experiencia. Esta institución te enseña muchas cosas a las cuales no puedes aprender en mi país, al menos en mi carrera. Con esto yo sé que ahora, regresando a México, mi mente y mis experiencias me van a ayudar mucho para conseguir un buen trabajo, o para ver, porque ahora también mi visión al futuro ha cambiado. Y ahora me gustaría también recorrer el mundo, estudiando lenguas, conociendo a nueva gente y tal vez volver a México e inculcar lo que aprendo aquí. Y ahora lo que quiero hacer yo es regresar a México, terminar mi carrera, estudiar en una maestría, si puede ser también en el extranjero, porque esta experiencia me ayudó a saber qué es lo que quiero, y después trabajar, trabajar tal vez también en el extranjero. Ya simplemente esto me ha cambiado la vida. ¡Gracias!